Muy buenas chicos, hoy estamos aquí para hablar de movimiento circular uniforme, un tipo de movimiento circular y de gravitación, que es el fenómeno por el cual los cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen. Pues bien, en primer lugar, tenemos que decir que llamamos movimiento circular uniforme al movimiento de un cuerpo que tiene como trayectoria una circunferencia y que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Es decir, que empleará el mismo tiempo en ir desde A hasta B, que desde B hasta C, o desde C hasta D, y así pues sucesivamente. Por otro lado, para definir este tipo de movimientos, vamos a utilizar las magnitudes angulares, que en vez de estar referidas a distancia, estarán referidas a ángulos. Así, pues para definir, por ejemplo, la posición angular del cuerpo, indicaremos el ángulo que se forma entre el eje X y el radio vector, es decir, el radio que une el origen de coordenadas con el punto en el que se encuentra el cuerpo. Esa sería la posición angular. En cambio, si lo que queremos es definir un cambio en la posición angular, pues utilizaremos el desplazamiento angular, que es el ángulo existente entre la posición angular en la que se encuentra el cuerpo y la posición angular inicial. Además, pues para medir los ángulos, vamos a utilizar la unidad del sistema internacional, que es el radian. El radian se simboliza con RAD, R-A-D. Y para ilustrarlo, vamos a utilizar la siguiente situación. Imaginad que trazáis una circunferencia utilizando una cuerda, fijando uno de sus extremos y uniendo un lápiz al otro extremo. Pues bien, si una vez trazada la circunferencia, colocáis esa misma cuerda sobre ella, un radian sería el ángulo formado por los radios vectores que se dirigirían hacia los extremos de la cuerda. Por otro lado, la equivalencia que existe entre las distintas unidades para medir ángulos sería una revolución o vuelta es igual a 360 grados, que es a su vez igual a 2 pi radianes. Por lo que a partir de estas equivalencias, pues podríamos realizar transformaciones entre las distintas unidades utilizando para ello factores de conversión. Así, por ejemplo, si queremos expresar 90 grados en radianes, ya que sabemos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes, tendríamos que el factor de conversión es de 2 pi radianes partido por 360 grados, que al multiplicar por los 90 grados, pues nos daría pi medios radianes. Pues bien, aparte de la posición angular y el desplazamiento angular, también tenemos como magnitud angular la velocidad angular, que es la relación que existe entre el ángulo barrido por el cuerpo, el desplazamiento angular, y el tiempo empleado en barrerlo, y que se representa con la letra omega. De esta forma, la velocidad angular será el desplazamiento angular dividido entre el tiempo, por lo que su unidad en el sistema internacional es el radian por segundo, aunque también, pues es frecuente encontrarlo expresado en revoluciones o vueltas por minuto, RPM. En ese caso, tendríamos que realizar una doble conversión para expresar la velocidad angular en unidades del sistema internacional. Por ejemplo, pues si tenemos que la velocidad angular es de 3 RPM, tendremos que multiplicar por 3 el factor de conversión entre revoluciones y radianes, es decir, 2 pi radianes partido por una revolución, y por el factor de conversión entre minuto y segundo, que será 1 minuto partido de 60 segundos. De esta forma, pues tendremos que la velocidad angular sería, en este caso, de pi partido por 10 radianes por segundo. Por otro lado, hay dos magnitudes que también caracterizan este tipo de movimientos, y que nosotros vamos a relacionar con las magnitudes angulares. Entonces, el periodo, que se simboliza con una T mayúscula, y la frecuencia, que simbolizamos con una F minúscula, o que encontraremos simbolizada más adelante con NU, una letra del aceto griego, cuando vayamos a estudiar las ondas. Pues bien, el periodo T es el tiempo empleado por el cuerpo en completar una vuelta, y se mide en segundos. Y la frecuencia es la inversa del periodo, y es el número de vueltas que completa en la unidad de tiempo, por lo que se mide en segundos a la menos una, o a hercios, que simbolizamos con HZ. Sabiendo esto, pues podemos relacionar la velocidad angular con ambos, ya que si el desplazamiento angular, al dar una vuelta completa, es igual a 2 pi radianes, y el periodo es el tiempo empleado en dar una vuelta, la velocidad angular será igual a 2 pi radianes dividido entre T. Y ya que la frecuencia es la inversa del periodo, pues la velocidad angular también será igual a 2 pi radianes por F. Ahora bien, aparte de lo que hemos visto hasta ahora, es obvio que cuando el cuerpo describe el movimiento circular uniforme, puede encontrarse en una determinada posición angular, barrer un determinado ángulo y mantener una determinada velocidad angular. Pero si la distancia a la que se encuentra del origen de la circunferencia descrita es mayor, también será mayor la distancia lineal que habrá recorrido, por lo que para caracterizar de una manera más precisa este tipo de movimientos, pues también tendremos que contar con las magnitudes lineales, es decir, con el espacio recorrido y con la velocidad lineal. Pues bien, la relación que existe entre las magnitudes angulares y las lineales, es siempre la misma. Para obtener la magnitud lineal, lo que hacemos es multiplicar la magnitud angular correspondiente por el radio de giro. De esta forma, pues el espacio recorrido será igual al desplazamiento angular por el radio R y la velocidad lineal igual a la velocidad angular por el radio R. Así, por ejemplo, si tenemos un desplazamiento angular de pi metros radianes y un radio de 4 metros, pues tendremos un espacio recorrido de 2 pi metros, aproximadamente unos 6,28 metros. Y fijaos que cuando multiplicamos el radio por el metro, el radio desaparece y nos queda solo el metro. Esto se debe a que el radio en realidad no tiene dimensiones, Es solo una parte de la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y el radio de esa circunferencia. Por otro lado, fijaos también en que la velocidad lineal es tangente en cada punto de la trayectoria. Y para ilustrarlo, imaginaos que tenéis una piedra atada a uno de los extremos de una cuerda y le dais vueltas. Oye, la piedra describirá un movimiento circular, pero solo porque está atada la cuerda. Si en un determinado momento la cuerda se rompiese, la piedra saldría a disparar de la dirección de la tangente a la circunferencia. Por tanto, la velocidad lineal tiene esa dirección y esa dirección cambia en cada punto de la trayectoria. Ya que la velocidad cambia de dirección y cualquier cambio en la velocidad, que si recordáis una magnitud de astorial y por tanto tiene módulo, pero también tiene dirección y sentido, implica la existencia de una aceleración. Ya que esa aceleración está dirigida hacia el centro de la circunferencia, la llamamos aceleración centrípeta. Por tanto, si no existiese esa aceleración centrípeta, que nos indica cómo se produce la variación de la dirección de la velocidad curvando la trayectoria, que en realidad tiende a ser rectilínea, no existiría esa trayectoria circular. Y además, como recordaréis de las unidades dinámicas, la existencia de aceleración implica también la existencia de una fuerza, que también estará dirigida hacia el centro de la circunferencia, y que nosotros llamaremos fuerza centrípeta. Para el caso de la aceleración centrípeta, la expresión que nos dará su valor será el cuadrado de la velocidad lineal dividido entre el radio de giro. Y para la fuerza centrípeta tendremos que multiplicar esta por la masa, teniendo como expresión de la misma, pues el producto de la masa, por el cuadrado de la velocidad lineal, dividido todo por el radio de giro. Bien, pues con esto terminamos el movimiento circular uniforme y pasamos ya a la gravitación, que como decíamos antes, es el fenómeno por el cual los cuerpos se atraen entre sí por el hecho de poseer masa. Y fue Newton, que recordaréis de la famosa anécdota de la manzana que cae del árbol, quien estableció la relación entre las masas de los cuerpos, la distancia que los separa y las fuerzas con las que se atraen, anunciando la ley de gravitación universal, lo que se formula de la siguiente manera. La fuerza de atracción gravitatoria entre los dos cuerpos es igual al producto de la constante de gravitación universal, G mayúscula, y el producto de las masas de ambos cuerpos, dividido todo por el cuadrado de la distancia que los separa. Aquí tenéis que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la fuerza con la que el cuerpo 1 atrae al cuerpo 2 es la misma con la que el cuerpo 2 atrae al cuerpo 1, aunque de sentido contrario. Además, como el valor de la constante de gravitación es tan pequeño, del orden de 10 elevado a menos 11, para que las fuerzas de atracción gravitatoria sean apreciables, al menos una de las masas tiene que ser de un orden considerable, pues por ejemplo, un planeta. Y por último, la distancia se mide desde el centro de ambos cuerpos, por lo que si uno de ellos, un planeta, y el otro cuerpo se encuentra a cierta altura sobre la superficie, la distancia que los separa será la suma del radio del planeta y la altura. Además, si recordáis, el peso era la fuerza de atracción gravitatoria sufrida por un cuerpo que se encontraba dentro del campo gravitatorio ejercido por un cuerpo celeste, y que se calculaba multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad. Así que, sabiendo esto, podemos obtener la expresión correspondiente a la gravedad igualando la expresión del peso y la expresión de la ley de gravitación universal. Así que, nos quedará que la gravedad será el producto de la constante gravitación universal por la masa del cuerpo celeste, dividido todo por el cuadrado de la distancia entre el centro del planeta y el punto que estamos considerando. Pues bien, con todo esto, terminamos la introducción al movimiento circular uniforme y a la gravitación, y como siempre, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues dejaros en los comentarios.